...de la grandeza de lo que consiguió Colombia al meterse entre las ocho mejores de un mundial. Y hoy en Colombia hay una mujer que tiene una sonrisa más grande que todas las sonrisas del país. Doña Luz María Pineda es la mamá de Catalina Usme. Doña Luz Marina, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes cómo están en la familia Usme? Muy felices. Imagina la gran felicidad que tenemos. Estamos felices, el amanecer de hoy fue fantástico. Ya, ¿usted tiene la posibilidad después de los partidos de hablar con Catalina? Claro, nosotros hablamos luego de los partidos con ella. Siempre nos hace videollamada. ¿Y qué les dijo hoy? Nos hace videollamada. Estaba muy feliz, muy contenta. Feliz, muy contenta de haber pasado a esta nueva estancia, a cuartos. Entonces, pues lo que ella siempre ha sido su discurso y lo que ella piensa es estar muy contenta, pero continuar. Siete partidos y llevamos cuatro. ¿Y llevamos cuatro? Sí, muy contenta. ¿Y ella dijo que este viaje era de siete partidos, le dijo usted? Sí, ella ya antes dice, no, el mundial es de siete partidos. Eso quiere decir, la tienen clara, Ricardo, desde el principio. Sí, claro que la tienen súper clara, porque viene el quinto. Y dicen que no hay quinto malo. Ya le habló de... Exacto. ¿Le habló de... Sí, no. ¿Ah? ¿De Inglaterra? Nosotros, pues sí, sí, nosotros hablamos con Andrés también, y entonces una forma de ella decir, es con todos los poderes. A partido hay que ir con todos los poderes. Con todos los poderes hay que ir positivo, hay que trabajarle a trabajar con inteligencia. ¿Quién es Andrés? Mi hijo mayor. ¿Qué es el técnico? Es el técnico que está trabajando con la Selección de Ecuador. Y dirigió a Catalina en el América durante muchísimo tiempo. Claro, él dirigió, sí, él trajo cuatro años con el América. Exactamente. Doña Luz Marina, esa expresión de que hay que ir con todos los poderes, esos mensajes tan claros para el grupo y para Colombia de parte de Cata, eso viene de usted. Ah, eso es herencia de casa. Sí, de todas maneras, pues, desde que nació y en toda su vida siempre ha demostrado que es una mujer mentalmente muy fuerte. Ha ido construyendo y ha ido, pues, a través de sus experiencias y de la vida mejorando, pero sin duda alguna tiene herencia y genética de la familia. Claro que sí. ¿Cuántos son en la familia, doña Luz Marina? Son tres hijos. Mi hijo mayor, que es Carlos Andrés. Sí. Mi segundo hijo, que es Diego Armando, él está en Medellín. Y Catalina, que es la niña, tercera hija y es la única mujer. Andrés, que es técnico de fútbol. Catalina, que es jugadora de fútbol y todos tocados por el fútbol, ¿por alguna razón? Sí, claro. Mi esposo también, él también ha sido, fue deportista, fue futbolista, bolista en su fábrica, en su pueblo. Bien, un muy, me cazó un balón, entonces siempre se ha respirado como mucho fútbol. Déjeme adivinar por qué, déjeme adivinar por qué el otro se llama Diego Armando. No cabe duda. ¿Por qué qué? ¿Por qué el otro se llama Diego Armando? Claro, no cabe la menor duda, porque ese era Diego Armando Maradona. Claro, sí, sí. En esa casa, en esa casa el fútbol es una religión, ¿verdad? Sí, sí, total. Mire, doña... Y yo lo sé, respira. Doña Luz Marina, simplemente quería saludarla y decirle que hoy, Cata Usme nos hace sonreír a todos, no solo a ustedes en la familia. Le mando un gran abrazo, felicitaciones y gracias por Cata Usme. Y a ustedes también, muchas gracias. También hacen parte muy importante de este bello proyecto de fútbol femenino. Muchas gracias por alentarnos a todos, a las familias, a las muchachas, por estar siempre presentes. Ver en este proyecto tan bonito que se llama fútbol femenino colombiano. Sí, María Luz Marina. Muchas gracias a ustedes. Cata Usme, su hija siempre ha sido tan templada, tan fuerte como lo ha mostrado como capitana de la selección. Es que nos quedamos con lo que dijo después de haberle ganado a Alemania y se ha convertido casi que en mi frase de vida. Me importa, ja, ja, y medio que sean alemanas. Somos iguales y somos hombres y les ganamos. Sí, ese es su temperamento. De verdad, ese es su temperamento. Sí, sí. Ella tiene un carácter fuerte, noble porque es muy noble y es muy... Pero tiene un carácter fuerte y lo que a esa mujer se le mete a la cabeza, eso lo saca adelante. El proyecto que ella se le mete a la cabeza, eso lo saca adelante. Ella ya tiene listo de la América, ¿cuál es el siguiente paso? América no, pues no, no sé. La verdad que no sé. Yo creo que prepárense. Los planes de Dios son fantásticos. Sospecho, sospecho. Los planes de Dios son fantásticos. Los planes de Dios quiere decir que ustedes van a verla triunfar muy lejos de Cali. Doña Luz Marina, un gran abrazo para ustedes, para toda su familia. Muchas gracias para ustedes, también un gran abrazo. Muchas gracias por también animarnos, por también estar presentes con todos nosotros y con esta selección. Que tantas alegrías nos ha dado. Sí, señora. Muchas gracias. Chao desde Cali, Doña Luz María Pineda. Estas niñas, Ricardo, las que no están tipo Linda Caicedo. Oye.